Hola, hoy nos encontramos con Mariluz Serrán. Bienvenida, Mariluz, a esta sección de ¿Quién es quién? Bueno, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento se irá a la gente a conectar. Un gusto saludarlos a todas y a todos. Bueno, pues en nuestra sección de ¿Quién es quién? te damos la bienvenida y queremos invitarte a que nos cuentes quién es Mariluz. Podemos arrancar desde tu infancia a tus padres, de tus recuerdos, en una síntesis que tú digas esta es Mariluz. Bueno, síntesis. Eso está difícil. Bueno, yo soy Mariluz Serrán Cárdenas, hija de un padre desconocido, lituano, y de una mujer negra, cesarense, hermosa, pequeñita. ¿Tu mamá todavía vive? Sí, ella todavía vive. La quiero muchísimo a mi madre y a mi padre, pues no lo pude conocer, pero sé que se llama Vitautas Petrullis. La vida es un capricho impresionante. Nací en Barranca Bermeja. A los dos meses me llevaron para Bucaramanga y prácticamente soy bubanguesa. Desde muy joven, inquieta siempre con la lectura, con la literatura, desde los siete años, y haciendo obras sociales desde esa edad con el asilo de ancianos allá en Bucaramanga. Luego me vinculé a un grupo de jóvenes a los 11 años, a la juventud comunista, también en esa época, y al M-19, muy pronto también, estuve desde muy temprano, tratando de mirar cómo logramos darle mejores condiciones de vida a los sectores más populares, porque yo soy de un sector popular. ¿Cómo llega esa invitación del M-19 a la vida de Mariluz? Pues yo tenía un trabajo muy interesante en el barrio Gaitán, en Bucaramanga. Tenía 12 años y allá llegó la juventud comunista y empecé a trabajar más en el barrio. Y me fui de la Juco porque esas reuniones con los sindicatos y uno tan pequeño, estos señores echando de sus discursos, no me cuadraba. Y me quedé con el M-19, con los compañeros del M, porque era una dinámica distinta con la gente en los barrios, que es lo que todavía sigo haciendo, ¿no? Y eso fue lo que me gustó, por eso me fui de allá, me iba a ir en algún momento y me iban a mandar para La Uribe, a donde estaba Marulanda Vélez, chiquita, que yo estaba allá. Me iban a mandar para allá, pero no, yo definí quedarme con el M-19. Y en ese momento, ¿esa vida cómo era, Mariluz? O sea, por ejemplo, la mamá, ¿qué decía? No, mi mamá me encerraba en la casa, no le gustaba, pero mi papá era quien me apoyaba, el padre que me dio el apellido, el Errán, Carlos Eduardo Errán, ya murió hace seis años. Y pues muy agradecida, fue excelente padre, muy buen padre. Y él me apoyaba, me decía, si son tus sueños, hazlos. Como me veía que yo era muy entregada la lectura y los números, me decía, estudia economía, porque a ti te gusta eso. Por supuesto que yo no pensaba que lo iba a poder hacer, ¿no? Pero siempre me dijo que yo tenía que hacer una carrera y bueno, y también terminé estudiando relaciones económicas internacionales. Muy bien me fue. Y no, en esa época yo era muy inquieta, pero ¿qué días hablaba yo? Estaba en Miranda, Cauca, en un foro de mujeres políticas hace dos días, antier. Y yo le decía a alguien, tengo dos nietas, Luna y Victoria. Luna es la niña, tranquila, pero Victoria es la que de tres años ya le ve uno la iniciativa, hay liderazgos que son innatos. ¿Y ese se lo heredó a la abuela? Yo creo que me lo heredó a mí, y ella no tiene liderazgos innatos, a veces se adquieren, a veces se tienen la sangre, y desde muy niña me vi como queriendo organizar y hacer cosas. Y en esa organización conoce uno mucha gente, amigos, novio, pareja, ahí aparece Gustavo Petro. Quien me vinculó a mí al M19 fue un compañero del M, que era novio mío, era mi novio, y yo no sabía que él era guerrillero. Fue quien me dijo, por mi trabajo social popular que tenía allí, me invitó a ser del M19 y yo me fui para el M19. Tuve una formación política y militar con los compañeros del M, me pusieron a leer muchísimo, hubo una muy buena preparación. Yo ya tenía escuela también con la juventud comunista, que allá también le uno muchísimo, tiene mucha preparación. Inclusive me iban a mandar en algún momento a la Unión Soviética, cuando estábamos con la Unión Soviética, o sea, no se pongan a echar cuentos de cuántos años tengo, con la Unión Soviética. Y bueno, pero conocí mucha gente, he conocido muchísima gente a lo largo de mi vida, y es maravilloso cuando uno regresa a su ciudad y se encuentra con gente del barrio, que unos son pintores, que otros son empresarios, que son abogados importantes, prominentes. Me parece bonito porque es un barrio popular obrero en donde muchos logramos salir adelante. Bueno, yo no sé, pero por lo menos ellos salieron adelante. Y dentro de toda esa historia deben haber muchos personajes que hoy siguen acompañándote. Eso ha sido como yo me fui de Bucaramanga, como una ruptura con solamente las relaciones que conservo y la buena acogida que he tenido cuando llegaba a Bucaramanga, el apoyo que me dan. Y yo conocí a Gustavo Petro, lo conocí empezando en el 88, a Gustavo. Tenías 16 años. Estaba saliendo mis 16 años, sí. Estaba saliendo mis 16 años. 17 iba a cumplir, faltaba muy poquito. Y allá, pues, él simplemente quería conocerme y a mí me causó mucha sospecha. Estábamos en las elecciones de Mitaca, las primeras elecciones populares de alcaldes, en un quiosquito de la Unión Patriótica. Recuerda que hubo un proceso de diálogo que surge en unos cuadros políticos de las FARC, haciendo política legal. Y bueno, después vino todo el exterminio que hubo, el genocidio que hubo contra la Unión Patriótica. Y allí, en ese quiosquito, nos conocimos, pero yo no lo atendí. Le dijo a otro compañero que lo atendiera. Pero él se fue para una esquina a la librería nacional, allá en el Parque Santander, en Bucaramanga. Y a mí me pareció sospechoso. Le dijo a un compañero, ese debe ser un tira. Le decimos a los policías infiltrados, o los que quieren infiltrar. Y me causó sospecha. Me causó sospecha. Luego él volvió y pues ya me tocó atenderlo. Al día siguiente fue un compañero nuestro que nos presentó, Nelson, que fue asesinado. Era sindicalista al Hospital González Valencia, en Bucaramanga. Y nos presentó. Yo le dije, yo te vi ayer allá en el parque. Yo iba con pantalones, una abusita amarilla cortica. Allá lo vi. Vengo y me dijo, yo soy Andrés. No me dijo que era comandante, simplemente me dijo que era Andrés. Como se llama hoy mi hijo, mis hijos tienen los nombres de guerra. Y nos sentábamos a hablar. Yo recuerdo que me dedicaba mucho tiempo, salía mucho conmigo, hablaba mucho. Y él tomaba cerveza y yo comía helados. Yo era comiendo helados, tomando limonada. Nunca tomé, claro, pues no podía tomar alcohol siendo menor de edad. Pero fue una persona muy amable en ese momento y como siempre lo ha sido. ¿Y ahí hubo amor a primera vista? ¿O se demoró? No sé cómo fue. Yo tenía muchos problemas también de seguridad ya. Ya me habían torturado. Ya me habían detenido, el F2 también. A mi pareja lo habían llevado. Faru Janine Díaz en Aguachica lo habían torturado por tres días. A mí ya me habían marcado en el cuerpo con cuchillos. Y era un momento muy difícil para mí. Lo conocí a él como una persona ya más grande, como muy maduro, como muy centrado. Y pues sí, como que empezó a ver la atracción, pero sí, fue algo muy bonito. Me detengo en Mariluz en ese momento de tortura y de dolor. Que me imagino que es un momento muy fuerte, demasiado. Que deja cicatrices y demás. Esa lucha hoy por Colombia, por sacarla, por estar ahí, ¿para qué esa historia no se repita? Yo soy una mujer, yo el otro día le decía a mi hijo, o sea, al pueblo colombiano nos llevaron casi a ponernos de rodillas, como un espejo cuando se parten mil pedazos. Así hay muchas mujeres como yo, que fuimos casi que doblegadas a punta del terrorismo de Estado. Yo tengo mi discurso de izquierda, soy una mujer de izquierda, en donde esos gobiernos no tuvieron medida alguna por el respeto a los derechos humanos. Ya tenemos en las últimas décadas un respeto por los derechos humanos. Entonces se han tenido que hacer acuerdos internacionales para que se respeten. Pero aquí nosotros hemos vivido unos altibajos en el país en donde se respeta, no se respeta, se oculta, se denuncia, los que denuncian los matan. Y esa época oscura en la que nosotros vivimos que todavía sean los territorios que yo visito permanentemente, no ha parado. Nosotros queremos escribir a partir de ya el gobierno de Gustavo Petro una nueva historia, que en los libros de historia nuestros hijos, nuestros nietos no tengan que ver la historia de los asesinatos, los desaparecidos, la discriminación, el maltrato contra las mujeres, sino que sea una historia bonita a partir de la reconciliación, del encuentro, de la fraternidad, en donde no vamos a hablar de cifras de muertos, sino de cifras de logros, de éxitos, de triunfos. Eso es lo que necesitamos para Colombia. Dentro de ese proceso nos volvemos a esa época, viene entonces esta historia de amor y vienen los hijos. Sí, con Gustavo nos enamoramos. Bueno, yo no sabía que él se había enamorado de mí hasta que lo leí en el libro. O sea, uno cuando está muy joven no se da cuenta si es amor o es compañía. Pues sí, él me escribía cosas muy bonitas, me decía, yo no te quiero, yo no te amo, yo te adoro, cuando estaba en la cárcel, me metieron a la cárcel. En ese momento nosotros nos fuimos para Barranca Bermeja, él lo nombraron como responsable en Magdalena Medio, el M-19. Nos fuimos para Barranca, yo era la coordinadora de las milicias bolivarianas de Afránio Parra, que era una propuesta novedosa. Y me fui para allá con él, al paro armado del 88. Esa fue la misma época en que estaba retenido Álvaro Gómez Hurtado también. Después fue que se hizo la retención de Álvaro Gómez para una propuesta también por la paz. Y allá en Barranca Bermeja se detuvieron a Augusta, duró dos meses preso. En su libro cuenta los horrores que vivió, las torturas, el vehículo que le iban a pasar por su cabeza y el beso que yo le había dado, algo así como muy romántico. Pues chévere que recuerde ese tipo de cosas, bonito, me gustó bastante. No lo sabía, nunca me lo dijo. Hay detalles que uno no dice porque no es necesario decirlo. O por las mismas circunstancias. Y por las mismas circunstancias, él duró dos meses preso. Cuando sale de la cárcel, llega a mi casa en el barrio, creo que era el barrio La Concordia, ya no me acuerdo el nombre del barrio allá en Bucaramanga. Ya habíamos cambiado de barrio. Después de que me hicieron esto, nos fuimos de ese barrio y en ese otro barrio él llegó y me dijo que me fuera con él. Yo le dije, no, yo tengo unas actividades, yo siempre he sido organizando cosas, ¿no? Yo tengo que organizar unas cosas allá en el barrio. Tenía una actividad con los jóvenes, con los niños. Y me dijo, es que no me puedo quedar. Entonces me fui con él a escondidas de mis padres. En algún momento mi papá pensó de mandarlo por secuestro porque me llevó, no habló con él. Me fui con él sencillamente. Mi papá estaba viajando. Le dije a mi mamá, me voy porque la seguridad estaba muy endeble también. Ya lo que le había pasado a mi papá, lo que me habían hecho. Y estaba el riesgo de toda la familia, era mejor irse. Y por eso me fui por amor y también me fui por seguridad. Ok. ¿Y ese amor duró cuánto? Uf, duró harto. Nos fuimos para el Cauca. Estuvimos en Bogotá, aquí en Bogotá unos días. Y terminamos yéndonos para el Cauca. Estuvimos en el Palo Cauca. Allá estaba Germán Rojas, uno de los comandantes del EME, hablando de una propuesta de paz que no dio resultado. Luego terminamos en el Tolima, en la compañía Jorilí Sergaitán, al sur del Tolima. Estaba el mando de Padre Mío, le decíamos al compañero Nicolás, Padre Mío. Él luego se tuvo que exiliar para Suecia. Y Gustavo se llamó Gabriel y a mí me puso Andrea. Porque uno en cada lugar que llega se cambia el alias, se pone un nombre distinto. Y allá él siempre estaba, era muy convencido del diálogo, de una propuesta hacia el país, de una propuesta de paz. Porque es un hombre que no le gustaban las armas, que no le gustan todavía, supongo yo. Muy torpe, si le dan un armamento o algo, se le caía, se le botaban los tiros. Él no servía para eso, no era un hombre de armas, sino un hombre de pensamiento, un ideólogo realmente. Y ese proceso fue muy bonito en el proceso de diálogo, cuando lo empezamos. Yo estuve en diciembre del 88, recuerdo, en el Teatro Tolima. Movilizamos unos 300 campesinos al teatro, yo era la responsable del comando, era un comando militar para una propuesta de diálogo. Nosotros nos tomábamos los buses en la ciudad de Ibagué y hablábamos de que queríamos echar una propuesta de paz. Y allá fue muy bonito, él me apoyó y en ese teatro llegó el ejército, nos rodeó, sellaron una compañera, pero los campesinos fueron los que hicieron que volvieran a la compañera Lucero, se llama ella, no sé si esté viva. Y allá en medio los campesinos me pasaron su ropa, me cambié allá en medio de todos ellos y salimos como a dos cuadras a comer pollo asado después de la actividad, de la propuesta. Y luego, pues, lamentablemente... Ah, vine aquí a Bogotá, encomendada por la compañía Juliester Gaitán para buscar periodistas. Recuerdo que hablé con Hernando Corral, con Diana Turbay, con Raúl Benoit, para decirles, yo soy del M10, fui al Tiempo y fui al Espectador, RCN también estuve. Del Espectador me mandaron a seguir por la policía, creo que RCN también, y el Tiempo sí fue. Muy respetuoso, pero los otros sí me mandaron a seguir. Y hicimos el primer contacto con los periodistas para que conocieran nuestra propuesta. O sea, fue mi primer misión como aporte para la paz. Y por fortuna, luego ya todo funcionó. Luego estuve encargada de que estuviera Rafael Pardo, Ricardo Santamaría, se volvía el nombre de las otras personas. Y allá empezó el proceso. Pero ahí, en ese proceso, estaba yo en Ibagué, yo estaba con Gustavo, tenemos un apartamento cerca, la Plaza de Mercado, allá, y me puse una camisa blanca, y él me dijo, no lleves el revólver porque se te nota, es muy clara, yo siempre andaba armada. Y yo dije, bueno, lo dejo. Y un compañero con el que tenía una cita yendo para el Jordán, estaba en un carro blanco, en un jeep blanco, con el F2. Me detuvieron, pero la fortuna que tuve, yo soy una mujer de mucha suerte, me he salvado muchísimas veces. Estoy viva de milagro, pues. Entonces, me van a detener, los señores me agarran, y yo digo, me van a desaparecer. Y empiezo a gritar, y aparece un concejal del Partido Liberal, Guillermo, se me olvidó el apellido del señor, de barba creo que ya murió, o es el tío de Camilo Romero, creo que era Guillermo Romero, algo así. Y él da aviso de que hay una mujer del M19 que puede ser desaparecida, y pues Petro también hizo el escándalo, y me golpearon un poco. No fue mucho donde no se alerte, pues no sé qué me hubieran hecho allá en los calabozos del F2. Me mandan para la cárcel, llego a la cárcel distrital de Ibagué. Era una cárcel, hoy es el Panóptico, creo que es un museo. El otro día fui, me salieron las lágrimas, porque uno se quiebra a veces. Yo soy una mujer fuerte, pero sí estamos en eso, porque somos muy sensibles, profundamente sensibles. Y cuando llegamos esa noche a la cárcel, las presas decían, llegó carne fresca, carne fresca, con otra compañera, Marisela, ya la habían detenido en el terminal de Ibagué. Y yo dije, no, un momentico, nosotras somos guerrilleras del M19. Y nos metieron, le dieron un camarote, nos dieron un camarote, yo dormí abajo, la compañera Rivella, indígena. Y duré pocos días en ese cuarto, porque me pasaron un cuarto pequeñito, de tres camas sencillas. Allá dormía una señora que estaba presa por un mal procedimiento, una enfermera, otra señora que era la estafeta, que era la que ya traía razones, porque la distrital de Ibagué, ese era el chalet, patio 7, el resto eran hombres. Estábamos las mujeres aisladas y para entrar, puerta principal, patio 2, patio 6 y patio 7. Y el patio 6 era el de los ricos, el de los presos, narcotraficantes también, o los ricos políticos. Y allá tenían piscina, y tenían kiosco, y cancha de minitejo. Nosotros nos tomamos eso también, o sea, yo me puse a organizar el patio, organizé varios comités. Yo creo que mi primera lucha ganada en la defensa de las mujeres fue que allá en la cárcel a los hombres nos encerraran a las 8 de la noche y a las mujeres a las 5 de la tarde. Me fui y hablé con el director de la cárcel, Jaime, se me olvidó el apellido, y yo le decía, bueno, pero nosotras necesitamos ver la luna, las estrellas, caer la noche, ¿cómo así que a las 5 nos encierran? Y el señor nos empezó a encerrar a las 8 de la noche en condiciones de igualdad que los hombres. Esa fue la primera lucha que logré. Esa fue la primera victoria. Estando en la cárcel. La primera victoria. La primera victoria. ¿Qué victorias ha tenido, o sea, que pudiéramos enumerar 3 victorias? No sé, no sé por qué. Que de pronto uno diga, bueno, estas, estas, de mi lucha he logrado esto, esto y esto. ¿Pueden ser los hijos? Mis hijos, mis hijos son fruto de la paz. Cuando yo salgo de la cárcel, duré 13 meses. Yo creo que tú me preguntabas sobre las victorias. Una, pues sí fue, pero otra fue el lograr organizarme con estas mujeres en la cárcel y hacerles sentir lo importante de la dignidad del ser humano. La dignidad no puede ser pisoteada absolutamente por nadie, ni por amor siquiera. Hacerles entender a ellas que nosotras lo más importante es querernos. No tanto que nos quiera a otros, sino querernos como mujeres. Y allí logré que ellas se dieran cuenta que estaban siendo explotadas por sus supuestas parejas que las amaban, pero que las paraban en una esquina a prostituirse. O mujeres cuando se rebelaban porque los policías del CAI de la 21, ellas no eran arrodilladas a hacerles felaciones o permitir ser violadas por ellos, las cargaban de bazuco, papeletas de bazuco y las metían año y medio en la cárcel. Mujeres que entendieron que no tenían por qué seguir aceptando que por el hecho de ser prostitutas podían ser violadas por la policía que cuidaba el lugar. O sea, una cosa exurca. Y ahí logré yo... ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Trece meses. Trece meses. Realmente no tenía... Gustavo visitaba todo, rosados en la cárcel, llevaba una bolsita de mercado. Yo tenía un fogón, o sea, un fogón de esos, de mechas, de petróleo, no sé, sí, de petróleo, que uno le sube las mechitas. Eso es una cosa arcaica, que ya aquí ningún joven debe conocer de qué estoy hablando, pero lo pueden buscar. Es un tanque acá, uno le echa el petróleo o la gasolina, no sé qué era, y le mete unas mechas y lo prende. Ese era mi fogón en esa época. Y allá yo cocinaba lo que gustaba, me regalaba. No me gustaba ir al fondo, el fondo es la comida del común que llevan. Eran unos fríjoles horribles, yo no como fríjoles con papa, ni con plátano verde, una mazahorra terrible, era una comida insulsa, que yo decía, no, yo no quiero comer allá y preparábamos la comida entre las guerrilleras porque luego llegó una compañera, Marta Aldana, del ELN, creo que había sido monja, y había otras dos compañeras, Daisy, que volvió a visitar el año pasado después de 30 años sin verla. Éramos tres guerrilleras del ELN y la compañera Marta Aldana de los helenos. Y Gustavo yo a todos los sábados me visitaba, no había visita conyugal, obviamente, era una cárcel ahí, exclusividad para los hombres, su visita conyugal, las mujeres no teníamos, y nos paseábamos, nos sentábamos ahí, él duraba todo el día conmigo, era un hombre buscado, entraba con una cédula falsa, se llamaba Fernando en esa época, por ahí tengo una cédula en mi casa, una cédula de blanco y negro, y me visitaba juiciosamente, dejó unos meses de visitarme cuando ya le tocó concentrarse en Santo Domingo, yo fui la primer mujer presa en salir de la cárcel del M-19 y me vine con él para Cundinamarca, él era el responsable de Cundinamarca de la M-19, allí fue donde hizo su primera campaña política, la hicimos, yo salí de la cárcel en abril, una semana antes de que mataran a Carlos Pizarro, a él lo mataron el 26, yo salí el 17, a los 13 meses después de haber sido presa, unos días después de los 13 meses, y empezamos el proceso político, quedé embarazada como en junio, él se puso a la tarea, quería tener hijos conmigo, y ya, pues yo embarazada, mi barriga creciendo, estuvimos en el proceso de la constituyente, luego nace Andreita y luego él me dice estás embarazada de otro hijo mío, yo le digo ¿cómo así? me dice sí porque él tenía los síntomas, yo no sé. A los síntomas le daban a él, no a ti. Le daban a él, no a mí, a mí, a los cuatro meses fue que me daban ya los síntomas, pero a mí no me dio absolutamente nada, el enfermo era él, y no, nos encarretamos mucho con consolidar el proceso político organizativo en Cundinamarca, yo era la responsable de las juventudes bolivarianas del ADM-19, organizaba en el sur de Bogotá, en Soacha también, en Alto de Cazuca, en Silvania, Fusagasuga, toda esa parte era la que yo recorría y recorría por Zipaquirá también, organizando a los jóvenes, esa era como mi tarea y recorriendo con Petro todos los municipios de Cundinamarca luego para que fuera elegido en su primera campaña de la Cámara. ¿Cómo, qué diferencia hay entre lo que pasó, lo que vivieron a hoy? La guerrilla de esa época a la guerrilla de hoy. Bueno, la guerrilla, nosotros debemos entender el contexto político en el que estábamos como M-19 y el contexto político histórico al que llegaron las FARC y los helenos hoy, donde se vieron en los años, empezando en los 90 y en los primeros años del 2000. Nosotros, cuando estábamos en la guerrilla, no nos enfrentábamos al fenómeno del paramilitarismo, fue algo totalmente distinto, nos enfrentábamos al fenómeno del terrorismo de Estado, de la guerra sucia, esa guerra en donde los muchos jóvenes eran obligados del ejército a ponerse pasamontañas y salir a disparar contra los campesinos. nosotros conocemos muchos casos de eso, les recomiendo el libro, el primer libro de terrorismo de Estado que sacó Cinep, en el segundo libro se estuvo trabajando pero mataron dos personas, ya no se pudo hacer, yo estuve trabajando en ese segundo libro empezando en el 2001 y allí esa época del M era una época digamos que un poco más romántica de una guerrilla que no se tenía que enfrentar a fuerzas oscuras apoyadas por el Estado sino que sabíamos contra quién no teníamos que enfrentarnos, o sea, no teníamos, nuestra propuesta era, el M y el Cinep fue una guerrilla más de hablar con la gente, con el campesino, de hacerles propuestas, de formación política, no era de choque, se hacían tomas en los pueblos pero para hallarles la propuesta para que nos conocieran, yo estuve en varias de ellas para que nos conocieran, nos escucharan pero no era un sometimiento, yo recuerdo que yo recorría en las afueras de Ibagué, en el Salado y yendo para Cajamarca y yo decía, nosotros somos, hacíamos jornadas nocturnas como eso que uno dice el puerta a puerta hoy día para hacer campaña política y golpeábamos las puertas, somos del M y decían ¡ay, sigan muchachos! y salíamos con cinco o seis comidas encima, la gente nos abría las puertas de sus casas, nos aceptaba muchísimo, luego la guerrilla del ASFAR se vio, nosotros empezamos ese proceso con ASFAR cuando empezamos el diálogo con el gobierno nacional ahí en el 88, teníamos campamento conjunto con el 21 Frente y ahí el 21 Frente en algún momento las guerrilleras de los farianos empezaron a enamorar de los guerrilleros de los del M-19 vieron que nuestra guerrilla era un poco más relajada menos cuadriculada que los compañeros del ASFAR menos estricta ellos tenían largas jornadas de estudio, de formación, de capacitación nosotros les acabamos siempre a la rumba por ejemplo ellos se quedaban mirándonos y nos separamos cuando empezó el proceso de diálogo porque Jacobo Arenas uno de los comandantes del ASFAR en esa época dijo que no, que ellos nos iban a meter al proceso de diálogo nosotros continuamos con el proceso y luego ellos siguen en esta guerra que luego se fue fortaleciendo con el narcotráfico y el paramilitarismo que fue lo que hizo Mella un hueco muy grande en la tranquilidad del pueblo colombiano y fue lo que nos trajo nos ha arrojado unas cifras descomunales de desaparecidos en ese país más de 120 mil desaparecidos pero por ejemplo en ese momento el reclutamiento era diferente o había reclutamiento forzoso no, no para nada ni niños no, 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 yo conocí de casos también de las FARC en que la pobreza de muchos jóvenes nuestros campesinos e indígenas los llevaba a que se fueran para las FARC a pedir integrarse, integro porque ellos tenían que irse de sus casas ellos no podían seguir formando parte de esa pobreza permanente en sus casas y vean una salida así como muchos policías vieron en la policía la mejor salida y era meterse en la policía a los jóvenes porque no vieron otra salida así muchos jóvenes y adolescentes también vieron que la salida era irse para la guerrilla he escuchado en lo que yo he recorrido en el país en los últimos años que ha habido un reclutamiento forzado en donde van y les dicen su hijo tiene tantos años y tienen que ir ya con nosotros yo no lo creía yo no lo creía o sea nosotros ante todo siempre tenemos que decir la verdad o sea aquí no estamos para ocultar cosas sino para decir la verdad para ser francos yo no creía eso y resulta que así pasó que y yo no sé si esté pasando que se están llevando los muchachos pero en mi experiencia directa siempre fueron personas jóvenes adolescentes que lo hicieron voluntariamente por una causa si por un enamorado de una causa ok pues Mariluz mira nosotros tenemos una dinámica acá en la en nuestra sección la dinámica son unas tarjetas en donde tú sacas la tarjeta y va a salir una palabra lo primero que se te venga a la mente tú lo vas a lo vas a a decir del corazón vamos a ver que nos sale del corazón esto la muestra si quieres a la cámara llanto bueno el llanto es lo que nosotras las mujeres no tenemos que seguir derramando porque nos maltraten y guardar silencio hay que denunciar y no callar perfecto te recibo esta continúa voy a hacer toda la tarea claro toda completa la tarea como eres tan pila me dices que eres tan pila y todo familia los valores en la familia son sumamente importantes nosotros necesitamos tener una sociedad que ya no piense que tenemos que dormir con la muerte y despertar con la muerte sino que vamos a dormir con las sonrisas despertar con las sonrisas con el amor con la fraternidad con la unidad eso es lo que necesitamos más en la familia perfecto a ver esto consejo organización hoy necesitamos del pueblo colombiano sobre todo organización que entiendan que somos parte de un gobierno que nos tiene las puertas abiertas que es un gobierno del pueblo para el pueblo para el pueblo y lo más importante y el consejo más importante es la organización vamos a ver vamos bien vamos bien el amor esto si le hace a uno saltar todo ¿no? ay ese es el amor como que clase de amor el amor el amor el amor bueno si hay muchos amores como que tipo de amores bueno el amor por una causa eso no debe cambiar ni por más poder fama y dinero que tengamos nunca puede cambiar pero el amor el amor verdadero el amor que te hace suspirar que dice uno el amor que me hace suspirar si tengo un amor que me hace suspirar a quien quiero muchísimo amo muchísimo y y es una persona entregada de la misma causa un dirigente una persona espectacular bueno muy bien a ver este la frustración frustración creo que la principal frustración las divisiones internas en Colombia Humana la principal frustración es esto que nosotros mismos no nos pongamos de acuerdo para salir adelante con el partido del gobierno y que encontremos divisiones que no deberían existir a ver esta la alegría mi principal alegría son los hijos mi principal alegría es mi hijo Andrés Gustavo a quien amo y adoro terriblemente a mi hijo lo quiero ver llevo ya desde el 2000 diciembre desde el 2 de enero del 2019 que no lo veo que está exiliado que no puedo ir a ver que quiero ver pronto y que quiero abrazar hablo permanentemente con él y esa es mi mayor alegría mi hijo Andrés Gustavo bueno seguro que lo vas a ver Colombia Profunda bueno Colombia Profunda me identifica mucho con los territorios he estado permanentemente visitando Colombia ya hoy en la cuarta vuelta visitando ese maravilloso país dándole voz a los que no tienen voz empecé con un programa en cuarto de hora en plena pandemia esto fue en junio julio del 2020 y a partir de allá eran programas en los cuales yo entrevistaba a líderes y sobre todo lideresas mujeres transexuales aquellas personas que sean la vida en los territorios y ese programa se llamaba Colombia Profunda luego ya como candidata al Senado seguir recorriendo el país y la gente me dijo pues organicemos la red de nodos Colombia Profunda y hoy somos la red de nodos más grande del país en la Colombia Humana somos de Colombia Humana y seguiremos en Colombia Humana haciendo lo mismo dándole voz y respaldo a los territorios bueno pues yo te voy a hacer una invitación especial porque nosotros tenemos un programa periodístico y editorial que se llama Colombia Profunda iniciamos hace poco en el Chocó y estamos digamos que es como el negativo y el positivo pero descubriendo esa Colombia Profunda dándole visibilidad a esa Colombia Profunda y que los jóvenes también conozcan todo esto Sí, hay que traer el territorio a la ciudad a los canales a las redes que la gente vea que todavía mucha gente tiene que pagar 50 mil pesos por un galón de agua que mucha gente tiene que seguir caminando horas y horas nuestros niños nuestros adolescentes para poder llegar a estudiar que todavía siguen poniendo en riesgo su vida los profesores para llegar a las veredas a dar clase que todavía hay lugares en donde asentamientos urbanos por ejemplo en Leticia que estuve en diciembre el asentamiento Gustavo Petro se llama además ya más de dos años de organizado la gente se alumbra con velas que todavía tenemos esos territorios tan aislados que nosotros no creemos que existan pero que están y están en la Colombia profunda me alegra tener ese punto de encuentro pero fíjate que yo creo que la paz también va a ser esos puntos de encuentro y esos puntos de encuentro nos los va a dar nuestra propia Colombia los felicito piensen conmigo para la Colombia profunda la lealtad la lealtad mira en eso no podemos dudar nunca si nosotros nos rebalamos un poquito van a acabar con nosotros en la Colombia humana y en el pacto histórico los invito a que la lealtad es lo primero nosotros debemos ser leales siempre a nuestros padres primero nuestros padres necesitamos de nuestros hijos el apoyo siempre a nuestros hijos nuestros hijos saben que cuentan permanentemente con nosotros como padres y más como padres revolucionarios en mi condición de madre como padres revolucionarios que les damos la vida y que permanentemente los vamos a acompañar como esos padres que están en esa Colombia profunda con los zapatos rotos caminando todavía haciendo campaña buscando de qué manera llega el gobierno nacional necesitamos el apoyo de los hijos para nosotros los padres también y que nosotros como padres dejemos esas taras antiguas de que yo soy conservador de que soy liberal de que no sé qué y que no apoyo a mi hijo en esto recordemos lo que pasó con nuestros jóvenes de las primeras líneas que son los jóvenes yo digo de la generación perdida del uribismo en donde estos jóvenes crecieron viendo la pobreza de sus padres la exclusión de sus padres como eran asesinados algunos y que salieron a protestar justamente porque ya era el momento de que hablaran y que en estos procesos la lealtad es sumamente importante para poder tener éxito Mariluz algo más que le quieras decir o contar a los seguidores nuestros que de pronto no conozcan o quieras mandar un mensaje de despedida bueno si aquí ¿quién es quién con ese programa de Colombia Profunda lo van a hacer de esa manera bonita clara transparente objetiva yo creo que podemos colaborarles desde los territorios desde esa maravillosa Colombia Profunda a que lleguen a esos liderazgos a esta gente que nadie conoce pero que son los que permanentemente están dándolo todo para tener un mejor país para ayudarnos a tener un cambio el cambio que realmente necesitamos y que necesitamos reforzar en este momento que nos necesita el gobierno nacional perfecto bueno pues yo quedo muy agradecida contigo y que nos brindes más espacio ojalá podamos seguir deteniendo en estos espacios escucharte y ante todo pues decirle a todos nuestros seguidores que esta entrevista la van a encontrar en todas las redes sociales de quienike.com y muchísimas gracias de nuevo Marinos bueno nos veremos pronto entonces los espero en los territorios allá estamos vayan para allá ya estamos no 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 Gracias por ver el video.